Bien, estaba pensando que compartir el día, el día de hoy y decía y lloraba Señor de qué voy a hablar, de qué voy a hablar, de qué voy a hablar Y debido a algunos acontecimientos recientes, solo algunos días, fue donde entendí que Dios quería que hablase acerca de esta palabra Y yo no sé cuánto de ustedes les ha ocurrido de una u otra forma, pero muchas veces creemos que Dios no tiene memoria de las cosas buenas Y a veces pensamos que Dios solo tiene memoria de las cosas malas que hacemos Y solamente hace algún tiempo atrás, específicamente el domingo pasado, les hablaba acerca de que literalmente Dios había tomado todas nuestras iniquidades Todos nuestros pecados y literalmente los había sepultado en el fondo del mar Y saben qué significa eso, que Dios se olvidó de tus pecados y de mis pecados Y saben qué es lo mejor de todo, que Él no solamente se olvidó, sino que se olvidó de que se olvidó O sea, ni se acuerda de nada Y ocurren esos momentos cuando tú y yo vamos delante de la presencia del Señor y empezamos a pedir perdón por algo Y Dios nos mira del cielo así con cara de póker, ¿no? Así como, ¿de qué me estás hablando? Porque Él ya nos perdonó ¿Cuántos dicen amen a eso? Es más, ¿cuántos se alegran de eso? ¿Se imagina el Señor tuviera todo el prontuario de las cosas que hemos hecho? No sé usted, pero las cosas que yo he hecho ¡Ay papito mío! Pero su amor y su gracia nos para y nos cubre Pero sí Dios tiene memoria Y Dios tiene memoria de las cosas buenas que tú y yo hemos hecho Y quiero hacer simplemente un recordatorio de un hombre llamado Cornelio ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio? Y cuando aparece literalmente el ángel Una de las cosas que se dice en ese momento Es que Dios había tenido memoria Había tenido los antecedentes ¿De qué? De que tanto sus oraciones Como su generosidad Habían subido para memoria del Padre ¿Cuántos saben que el Señor siempre está atento A lo que hacemos y también a lo que decimos? ¿Hay esa gente aquí? ¿Cuánta gente generosa hay aquí? Levantenme la mano, por favor Bueno, que se va a morar por el resto de la mitad Que no levantó la mano Por eso Dios siempre tiene memoria acerca de nosotros Me hace recordar también a Mardoqueo Y vemos como Dios literalmente comienza a mostrar su amor Estamos y todos conocemos la historia Él es el tío de Esther Y como él fue preparando A la que se transformó en reina de manera literal Llega un momento en que todos quieren atacarlo Se da un complot en contra de él Cuando ya tienen todo listo para matarlo El rey no puede dormir en la noche ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, bueno, si no vio la película Acuérdense de la película Entonces, ¿qué pasa? Que el rey no puede dormir en la noche Y manda a buscar el libro de las memorias Muy bien, aquí hay estudiosos de la Biblia Muy bien Entonces el libro de las memorias Y de repente se encuentra De que Mardoqueo le había salvado la vida al rey Y había impedido Que un grupo de eunucos Literalmente atentaran en contra de él Y lo mataran Y entonces él dice ¿Y qué hicimos con él? Y la respuesta fue Nada Mire, Dios es capaz siempre de tener memoria De todo lo que tú y yo hemos hecho Y como Dios tiene memoria Siempre lo que tú estás haciendo Y marcando en este tiempo Quizás hay cosas que tú no las vas a cosechar Pero sí tus generaciones Hay cosas que tal vez tú hoy día estás haciendo Con ahínco, con la mejor actitud Y siempre le hablo de manera específica A los servidores Pareciera que lo que estás haciendo Tal vez en algún minuto Tu propia mente te puede engañar Y decir Oye, pero ¿Quién está viendo esto? Dios lo está viendo Y le hablo a los camarógrafos Le hablo a Lowe Y Dios está viendo lo que tú estás haciendo Le hablo a la gente de acá De la pluma Dios lo está haciendo Gonza Dios lo está haciendo Le hablo al Josh La gente que está detrás de las cámaras Los que nadie los ve Dios los ve ¿Saben qué significa eso? Que Dios que no es deudor de nadie Dios comienza a marcar tus generaciones Porque no vas a tener deuda contigo ¿Alguien me dice amén a eso? Por eso quiero leer la palabra del Señor En Éxodo capítulo 35 Versículo 30 en adelante Éxodo 35 Versículo 30 en adelante Y leo la poderosa y la eterna palabra En el nombre de nuestro Señor Y dice Y dijo Moisés A los hijos de Israel Mirad Jehová ha nombrado a Besalé El hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu de Judá Y lo ha llenado Del Espíritu de Dios En sabiduría Diga conmigo Sabiduría En inteligencia Diga inteligencia En ciencia Muy bien Gracias Y dice que en toda arte Para proyectar diseños Para trabajar en oro En plata En bronce Y en la taña de piedras De engaste Y en obra de madera Para trabajar En toda labor Ingeniosa Y ha puesto Y ha puesto en su corazón El que pueda enseñar Así Él como Aoliab Hijo de Aizamac De la tribu de Dan Versículo 35 Y los ha llenado De sabiduría De corazón O sea Además De todo lo que usted Acaba de escuchar Además De una unción De parte de Dios Sobre ellos En todo lo que tenía Que ver Con toda ciencia Con toda arte Con todo conocimiento Aún con todo Arte ingeniosa Hay una versión Que dice Aún en el área De la ingeniería Aún en todo eso Sigue acá Diciendo Y los ha llenado De sabiduría De corazón Para que hagan Toda obra de arte Y de invención Más encima Inventores Miren Dice Y de bordado en azul En púrpura En carmesí En lino fino Y en telar Para que hagan Toda labor E inventen Todo Todo diseño Inclinen su rostro Señor gracias Te doy por esta palabra Gracias porque Eres un Dios hermoso Eres un Dios maravilloso Y yo creo Con todo mi corazón Que tú estás aquí En esta tarde Tú tienes algo Para decirnos Y algo para revelarnos Pero también algo Para impartir Nuestra vida Señor Nos transformamos Literalmente En alguien Con un corazón abierto Para recibir Todo lo que tú tienes Para nosotros Señor recibe Toda la gloria Y recibe Toda la honra Desde ahora y para siempre Y todos decimos Amén ¿Alguien le puede dar Un fuerte aplauso A nuestro Señor? Amén Y sé que muchos de ustedes Ya han escuchado Esta palabra Cientos de veces Pero saben que Y les decía Hoy en día Hoy específicamente Para mí Torna un sabor distinto Toma un color diferente Y hablando acerca De Bésalel Y hablando acerca De su amigo A Eliab Cómo Dios Fielmente despierta Cosas impresionantes Dije que Dios Despertó en ellos Una unción A través del Espíritu Santo De Dios ¿En qué cosa? En ciencia También en las artes Señoras y señores No solo las ciencias Son de Dios También las artes ¿Y por qué le digo eso? Porque en Chile Específicamente Muchas veces Hemos sentido Tan trastocadas Las artes El famoso Y muy llamado Séptimo arte De lo que tiene que ver Con el cine La escultura La pintura Muchas veces Incluso Todo lo que tiene que ver Con la pintura En acuarela Dibujos Y tantas otras cosas Muchas veces Solamente la hemos asociado A personas Que son Simplemente Bohemias O a veces pensamos Que son personas Que un poco más Y son todos drogadictos Y una serie de cosas No es que necesitan marihuana Para inspirarse Queridos hermanos Y queridos amigos Yo sé que más de alguno Y quizás gente Que nos está viendo A través de esta transmisión O nos está escuchando A través de la radio Quizás Cuando tu hijo vino O tu hija vino Delante de ti Y te dijo Yo quiero estudiar literatura Casi te da un infarto O cuando vino Tu hijo precioso Y que pertenecía Al equipo alabanza A la iglesia Y donde de repente Te dijo Mamá Yo quiero estudiar Música ¿Y qué dijo usted? Ay mi hijo Se va a morir de hambre ¿Sí o no? Porque de una u otra forma Siempre lo hemos visto Como algo Casi que nos quita A nuestros hijos ¿Y saben qué? Aunque usted no lo crea Y tal vez usted puede decir Pastor lo está ridiculizando Y casi armando Una caricatura No, yo lo sé Porque se lo he escuchado A mucha gente Que aún han creído Que eso le pertenece Al diablo Señoras y señores Las artes Fueron creadas Y diseñadas Por nuestro Señor El diablo No nos robó nada El problema Es que nosotros No quisimos ocuparlas No quisimos utilizar Las esculturas No quisimos ver Todas las cosas Maravillosas Que Dios podía darle En capacidades Que Dios solo podía Darle al ser humano Y sé que ya todos Me están mirando Medio raro Así como Para dónde va A mí Yo no sabía Que me gustaba la pintura Hasta que vi Una pintura Que me dejó loco Y me perdona La gente Que quizás hoy día Dice El pastor Está hablando de arte No, no Pero me perdonan Yo cuando vi La noche estrellada De Van Gogh Yo supe que Dios Realmente Era increíblemente Hermoso Poderoso Para lograr Tocar un poquito De esa arte A un simple mortal Como Van Gogh Para poder pintarla Tuve la oportunidad De parte del Señor Después no digo Oh el pastor Jorge Que sobrado De ahí toparado No, no, no Pero tuve la oportunidad De verla En persona Mirarla Yo imaginé Que era una cuestión gigante Era así Pero cuando la veía Decía Wow Entonces ¿Qué me pasó? Empecé a investigar A mí me gusta investigar Me gusta leer Me gusta saber Yo leo lo que nadie Quiere leer Investigo lo que nadie Quiere investigar Estoy un fallero en la cabeza Pero bueno ¿Y saben con quién me encontré? Con Van Gogh ¿Y saben que lo peor de todas las cosas? Es saber que muchas veces Tú y yo Solamente queremos entregar De una otra forma Herencia O genética Sobre una generación Al gusto y amparo De lo que tú y yo queremos Y están preparados Para lo que les voy a decir Abrochense el cinturón Porque nadie se para Ni al baño Se aguanta Van Gogh Hijo de pastores Van Gogh Pastor de jóvenes De su iglesia bautista Van Gogh Quien Literalmente Sus padres Le dijeron Tú te vas a transformar En pastores Y tú vas a heredar Esta iglesia Y él en obediencia Se preocupó Para poder hacerlo ¿Saben cuál era El gran problema? Es que Van Gogh Fue el peor predicador Que existió en la historia Y Van Gogh Fue el peor pastor De jóvenes Que existió En toda Europa Pero era el hijo Más obediente Que existía Y era alguien Que amaba a las personas Pero además Amaba las artes ¿Saben para qué era bueno? ¿Para qué cree usted? Para pintar Pero la gente Lo incomprendió La gente no supo entender Lo que Dios Le había entregado Ni siquiera sus padres Pastores Lograron entender Finalmente fue tal La frustración Que deambuló En diferentes lugares Aún diferentes naciones Dentro de Europa Pinturas impresionantes Que dieron la vuelta Y hoy día Son más famosas Y más caras Que usted no se puede imaginar Pero una historia Llena de frustración Simplemente porque Hubieron padres Que no se dieron cuenta Para qué tenía Dedos su hijo Si tenía dedos Para el piano No ¿Y saben por qué Hablo acerca de esto? ¿Qué ese ruido? Hablo acerca de esto Porque muchas veces Tú y yo No nos hemos dado cuenta Lo que Dios Ha depositado Sobre nuestras generaciones Y sobre nuestros hijos ¿Y saben qué quiero decirte? Habla la Biblia Acerca de Bésal Es el hijo de Uri Hijo de Ur El problema es que Uri Parece y da la sensación Que no hizo absolutamente Nada Y saben que me puse a investigar Y curiosamente No hizo nada ¿Qué crees? Pero Ur ¿Quién era Ur? ¿Alguien se acuerda Quién era Ur? Sí, era el abuelito De Bésalel ¿Pero quién era? Y quiero leérselo Literalmente Para aquellos que dicen A ver, ¿quién rayos Era Ur? Mire, Éxodo capítulo 17 Versículo 8 en adelante Dice, entonces vino Amalek Que era el pueblo enemigo Dios literalmente Estaba hastiado Con Amalek Porque Amalek Era aquellos que atacaba A la retaguardia A los heridos A los enfermos Amalek Era aquellos que Siempre iban Tratando De hacer las cosas Al revés No existía honor En ellos No había código de honor De guerra ¿Me explico? Dice, entonces vino Amalek Y peleó Contra Israel En Refidín Y dijo Moisés a Josué Escógenos varones Y sale a pelear Contra Amalek Mañana yo estaré Sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios En mi mano Versículo 10 E hizo Josué Como le dijo Moisés Peleando contra Amalek Y Moisés Y Aarón Y Y Y Ur Subieron a la cumbre del collado Y sucedía Que cuando alzaba Moisés su mano Israel Prevalecía Más cuando Él bajaba su mano Prevalecía Amalek Y las manos de Moisés Se cansaban Por lo que tomaron Una piedra Y la pusieron Debajo de él Y se sentó Sobre ella Con el fin de poder Descansar Imagínense Y Aarón Y Y Muy bien Gracias Sostenían Sus Manos El uno De un lado Y el otro De otro Así hubo en sus manos Firmeza Hasta que se puso El sol Y Josué Deshizo A Amalek Y a su pueblo A filo De espada Señoras y señores Cada vez que vemos Victorias del Señor Cada vez que vemos Al pastor de la época Como Dios lo está usando Como Dios usa Nuestro pastor No podemos perder De vista A toda la gente Que está levantando Los brazos De nuestro pastor Y vuelvo a decir Dios no es deudor De nadie Todo lo que tú Y yo Hacemos Dios no lo pasa Por alto Dios tiene memoria Y sé que muchos De ustedes pueden decir Pero pastor Pero Aarón Si Aarón Por último Entendamos que Aarón Era su hermano Y vemos aún Como la familia Se preocupó Pero Ur 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 Era simplemente Que por decisión propia Prefirió Tomó la decisión De levantar los brazos De su pastor Y saben que no solo Levantó los brazos De su pastor Aún trajo una piedra Para que se pueda Sentar y descansar Hasta que literalmente La victoria completa Fuera del Señor A través de las manos De Josué Y todo el ejército ¿Dios lo cumplió? Sí Por lo tanto Ur Fue alguien Que logró entender Y discernir los tiempos Y saber Que era tiempo De levantar los brazos De su pastor De darle cuidado A su pastor Para poder entender Lo que Dios traía Pero Dios que no es deudor De nadie Le levantó a Bésale Dios es un Dios Fiel Y verdadero Dios no se olvida De ninguno De nosotros Y sé que usted Me puede estar diciendo Pastor ¿Hacia dónde va? ¿Saben que el título De el mensaje Del día De hoy Es una nueva Genética Y sé que muchos Me miran raro Así como Está lindo el mensaje Está lindo el título Pero cómo aplica Mi vida Una nueva genética Querido hermano Querida hermana Y la gente Que me está escuchando En este minuto Quiero decirte Que es simplemente La modificación Del ADN De cada persona Y usted me puede decir Pero pastor A ver A ver ¿Hacia dónde está apuntando? Estoy apuntando Que aunque quizás Dios no le levantó A Uri Y aun cuando vemos A Ur Tal vez solamente En esas ciertas características Pero vemos A un Bésale Que se transforma En un ingeniero De la época Se transforma En un inventor De la época Se transforma En un científico De la época Y además Se transforma En un artista De la época No sé si alguien Me va siguiendo Todas las cosas Que fueron impartidas Por Dios A causa De la fidelidad De un abuelito Y usted me dice Pastor ¿Por qué me está hablando De tanto abuelito? Porque Dios es fiel ¿Y saben qué? Dios se encargó De levantar En el caso de Ur Vemos a Bésaleel Pero saben que En el caso de Loida Vemos como Dios Se encarga de levantar A su nieto Timoteo Por eso Pablo Le habla de la fe Refutada Una fe ejemplar Que heredó Tanto de su mamá Como de su abuela Loida Levanten una mano Todos los abuelitos Aquí a ver Muy bien Que el Señor Le bendiga A todos los abuelitos Que están aquí Y vemos luego También el caso de David Como Dios Se encarga De levantar Sus generaciones Y Dios se encarga De levantar Obviamente A su hijo Salomón Pero también vemos Un caso en particular ¿Saben quién? Raph Aquí no hay como Mucho glamour ¿No? Raph Era la ramera De Jericó Pero aquella ramera En la cual Dios Claramente Marcó su amor Su gracia Y su bondad Lo menciona en Josué Capítulo 2 Del 1 al 24 Y habla sobre toda La historia De cuando Josué Envía a los espías Finalmente Cuando la gente De Jericó Se dio cuenta Esta mujer Los escondió En el entretecho Al lado de todos Los telares Ahí los escondió Finalmente Los termina sacando Colgando por una cuerda Por la ventana Y les dice Las instrucciones De cómo cuidarse Y cómo esconderse ¿Saben lo que Dios hizo? Literalmente Dios no se olvidó De ella Ella pidió Que le juraran Que iba a ser resguardada Y Dios cumplió Y Dios cumplió Absolutamente todo Entiéndase Ella no era judía No era israelita Pero saben que La actitud correcta El servicio correcto Simplemente para salvar A personas Que no eran De su tierra Marcó la diferencia Marcó una diferencia En algo que ni siquiera Tenía que ver Con sangre No tenía que ver Con un apellido X No tenía que ver Con una posición económica Es más Ella tenía la famosa Y muy conocida Antigua profesión Que usted ya sabe Cuál es ¿Y saben por qué Estoy hablando de eso? Porque a Dios No le importó Absolutamente nada Ay Dios Miró la actitud ¿Y saben lo que Quiero decir con esto? Dios no le importa De dónde vienes No le importa Cuál es tu nombre No le importa Cuál es tu apellido No le importa Cuál es tu barrio No le importa Los errores que cometiste Si tú hoy Tienes la actitud correcta Si tú hoy Te transformas en alguien Que ama la presencia de Dios Que sirva la presencia de Dios Si transformas en un Ur Que se encarga de levantar Los brazos de tus pastores Te encargas de poner la piedra Para que haya descanso Y no una carga Dios se va a encargar De levantar tus generaciones Miren lo que dice Hebreos Capítulo 11 Versículo 31 Esto se llama Los héroes de la fe No dice los hombres de fe No dice Oh la gente súper espiritual Dice literalmente el título Los héroes de la fe Y dice versículo 31 Por la fe Raab La ramera No pereció juntamente Con los desobedientes Habiendo recibido A los espías En paz Y quizás todos me miran Y dicen Bueno, ya, ya, ya ¿Por qué me está hablando De la ramera? Quiero decirte simplemente Que Dios fue tan fiel Y Dios fue tan poderoso Y Dios fue tan lleno De amor Que literalmente Dios Salvaguardó Sus generaciones Porque de ella Literalmente Nació Jesús El Salvador Nació El Salvador Viniendo de una genealogía Totalmente torcida Y perdida O sea, es como la bisabuela De Jesús Y saben por qué Le estoy hablando Acerca de esto Porque la fidelidad De Dios Es más grande De lo que tú Y yo Podemos pensar Y podemos imaginar Pero vuelvo Simplemente a la etapa Ya para ir terminando De lo que es Una nueva genética Hoy Recientes estudios Han demostrado Y no solo en una universidad Sino en varias universidades Acerca de las modificaciones Que el ser humano Está recibiendo Simplemente por una Información genética No sé si alguien Me va siguiendo Información genética Y ha comenzado A haber una modificación Genética Dentro de las vértebras Cervicales Del ser humano Y su cráneo Ha sido modificado Con algo que se llama Protuberancia Occipital Externa Simplemente Por el uso Del celular Ya Si Simplemente Porque usted y yo Estamos Comenzó A manifestarse Una protuberancia Que está en la zona De la nuca Simplemente Por el uso Del celular El cráneo Va a comenzar Dicen los expertos En aproximadamente Entre 20 y 30 años A experimentar un cambio Es muy probable Que genéticamente Pueda haber un cambio Donde incluso Podamos tener una alteración De que se nos agregue Una vértebra más Dentro de la zona cervical O sea Que nuestro cuellito En vez de ser así Sería así Para poder dar vuelta Correctamente Para el celular ¿Me explico? Simplemente Por una información genética Y usted me va a decir Pero pastor Esto tiene que ver Con que se nos deformó ¿Sí? Tiene que ver Con que a nosotros Se nos deformó Pero cuando eso Queda plasmado En nuestra genética A nuestros hijos Ya vieron con la falla incorporada ¿Me explico? O sea Es simplemente Los expertos dicen Que ya nuestros Dedos pulgares Comenzaron a extenderse Acerca de Al menos Unos 3 milímetros Más De lo que Nuestros antepasados Simplemente Por el uso del Celular Cuando escribimos Estamos jugando Los famosos Andy Crash ¿No? Se ríen las mujeres Porque a usted le encanta Hay modificaciones Que están habiendo Aún empiezan Y algunos Piensan Que van a haber Modificaciones Del rostro Para mucha gente Dentro del mundo asiático Porque están alterándose Por medio de cirugías Plásticas Lo que es la modificación De los pómulos Lo que es el mentón ¿Por qué? Porque su rostro De manera natural Era más bien circular Era más bien redondo ¿No? Pero hoy día Una de las cosas Que piden las adolescentes A los 15 años Es una modificación De rostro Y una modificación De nariz Pues dicen los expertos Que muy probable Que suceda lo mismo En 30 años más Que ya no van a tener Que modificarse Por medio de cirugías Plásticas Sino que la información Genética Va a empezar A provocar Cambios De manera natural Y usted me puede decir Pastor ¿Por qué me está Hablando de esto? Porque una nueva genética Significa Que aunque tú y yo Hayamos sido A los raab De la generación Aunque nos hayamos Equivocado Aunque hayamos hecho Las de Kiko y Kako Aunque usted y yo Hayamos sido Drogadictos Alcohólicos O póngale el nombre Que quiera Aunque usted y yo Hayamos sido Adúlteros Fornicarios Póngale todos los títulos Que usted quiera Dios puede cambiar Nuestra genética Y puede levantarnos Hijos diferentes Hijos de propósito Hijos que cambien La historia Una nueva generación Dale fuertes aplausos Al Señor Dios es fiel Y Dios es verdadero Y Dios siempre está Ahí para ti Y Dios siempre está Ahí para mí Dios no es un Dios Castigador Dios es un Dios De oportunidades Y muchas veces El diablo está Constantemente Que es un acusador Por profesión Y está apuntándonos Con el dedo Recordándonos Lo que hicimos Y muchas veces Tú y yo Respondemos A ese cambio Genético Pero para mal Y muchas veces Estamos haciendo Y cometiendo Los mismos errores Que cometieron Nuestros padres Y que cometieron Nuestros abuelos Y que cometieron Nuestros bisabuelos Y seguimos Parado ahí mismo Y como diría Salinda Alabanza De Julio Iglesias Tropecé de nuevo Y con la misma piedra Pero muchas veces Es lo que nos sucede Y no sabemos De dónde viene Y tiene que ver Con genética Hay una maldición En la genética Y cuando tú y yo Lo hemos vivido Los cairos Y nuestra pastora Lo ha enseñado Cuando tú y yo No somos capaces De pararnos Frente a la línea Sanguínea Y en fe saltar Para tomar La línea sanguínea Del Padre Celestial A través de la sangre De Cristo Entonces eternamente Se nos repitirán La misma historia Y terminamos Viendo a nuestros hijos Repitiendo exactamente El mismo error Que tú Y que yo Pero saben Que le tengo Buenas noticias Con Cristo Si se puede romper Toda línea Sanguínea De maldición Y se puede modificar La genética De las cosas malas Y como dice la palabra Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Declaramos algo Nuevo del Señor Sobre tu casa Sobre tu generación Sobre tu familia Sobre tus hijos Sobre tus nietos Y sé que a muchos De nosotros Nos ha ocurrido En algún minuto Que nos hemos equivocado Y quizás Hemos cometido errores Y quizás vimos Que nuestros padres Fracasaron Y tal vez De una u otra forma También lo hicimos Nosotros Cuando ya fuimos grandes Y también lo transformamos En verdaderos pródigos Que nos equivocamos Pero ¿saben qué? Que tengo buenas noticias Dios vuelve a dar Una nueva oportunidad Y el Padre está Con los brazos Extendidos Para recibirte Una vez más No te escondas No te escondas No te escondas De lo que Dios Ha puesto sobre ti Tal vez yo mismo Fui un rebelde Yo mismo me aparté Del Señor Yo mismo cometí errores Y tuve una mamá Que constantemente Oraba por mí Pero yo me sedujo más Todo lo que tenía que ver Con el pecado Con el mundo Siendo un niño Apenas con 13 años Y cometí tantos Y tantos errores Pero la gracia Y el favor de Dios Vino sobre Sobre mí Y transformó mi vida Por eso sé De lo que te estoy hablando No te estoy contando Las historias de otros Y los que conocen Mi historia Saben que a los 16 años Nos casamos con mi esposa Ya éramos padres Teníamos un hijo De tres meses Ya Pero la misericordia De Dios Nos abrazó La misericordia De Dios Nos encontró Y Él cambió Nuestra genética Y usted puede decir Pero esto es un Cairo No, no es un Cairo Pero quiero que podamos entender Que Dios puede modificar Nuestra genética Fuimos padres A los 16 años Nuestros padres Fueron papás A los 16 años Los abuelos Fueron papás A los 16 años Los bisabuelos Fueron papás A los 16 años Y Mi hijo mayor Tiene 29 Y todavía Da Y está casado Mi hijo tiene 19 No tiene ni polola Mi hija está casada Y está embarazada Voy a ser abuelo Por eso le decía Que este mensaje Tomó una connotación Totalmente distinta En mi corazón Cuando me lo contaban Yo disfrutaba Ver la sonrisa De la gente Pero no lo entendía Hasta que ahora Me tocó a mí Por eso sé Cómo Dios puede cambiar Tu genética Cómo Dios puede cambiar Tus generaciones Hoy día tenemos que hacernos cargo Qué herencia genética Estamos soltando Sobre nuestros hijos Y ahora voy un poco Más allá Porque lo estoy viviendo Qué herencia genética Estoy soltando Sobre mis nietos Una herencia De generosidad Una herencia De santidad O una herencia De manipulación O una herencia De pecado Una herencia De mentira Qué tipo de herencia En la que yo Hoy día Decido darle A mis generaciones Y por eso hoy día Yo quiero decirte Es tiempo de decidir De manera correcta Qué es lo que vamos a hacer Y quiero pedirle Al equipo de Alabanza Que suba por favor Simplemente quiero decirte Con todo mi corazón Dios es un Dios Fiel y verdadero Hubieron circunstancias Bien adversas Y bien difíciles Las que yo viví En mi infancia Junto a mis padres Pero saben De lo que me recuerdo Me recuerdo De mi abuelo Porque mi abuelo Que era un comerciante Si hay algo Que le pasó Él de haber sido Un alcohólico Un día se encontró Con Cristo Y su vida cambió Y Dios lo empezó A prosperar En todo lo que tenía Que ver con sus finanzas Dentro del mundo Y el área comercial Y cuando él conoció Al Señor ¿Sabe lo que él hizo? Él construyó Una iglesia Para Dios Y aún él se encargó De buscar al pastor Que ya tenía Una congregación En un lugar Muy pobre Y lo llevó ¿Y saben cuál fue La condición Que mi abuelo Le dio al pastor Y le pidió? Le dijo Ya acabo de construir Completamente toda la iglesia Con todas las cosas Que está adentro Aún las luces Sonido Todo Solo le pido una cosa Permítame Ser el portero De la iglesia Y ser el que se encarga De limpiar los baños En cada reunión Y usted puede decir ¿Qué tiene que ver con eso? Una de las cosas Que mi abuelo Todos los días Que era una persona Que se levantaba A orar a las 5 de la mañana De lunes a domingo Una de las cosas Que él siempre pidió En su ignorancia Fue Señor Cambia A los que vienen Después de mí Y levántame A uno Que te sirva ¿Y saben por qué? Te hablo Y me quiebra el corazón Porque Porque él estaba orando Por mí Y yo sin saberlo Pero la fidelidad De Dios Lo alcanzó a él Y sin darme cuenta También me alcanzó A mí Y un poco tiempo Antes que él partiera A la presencia Del Señor Él pudo ver Cuando en la sinagoga Nuestro pastor Nos llamó a mi esposa Y a mí al pastorado Si usted no habrá visto La cara de ese hombre Cuando después De haber sido ungido Lo fui a saludar Él se sentía El hombre más honrado Como si a él Lo hubiera ungido Él se sentía tan feliz Porque sentía De que su Padre Celestial Como él le decía Su Padre Celestial Había sido fiel con él Y le había levantado Un besale él Dentro de su casa Le había levantado A un hombre Para llevar generaciones De cambio Y de transformación Por eso solo te quiero decir Si funciona No son veras palabras No son lindas palabras No es simplemente Un discurso O un buen estudio Que el pastor llegó Y encontró Y que vio un estudio Que se cambiaba genética Esto es espiritual Antes que las universidades Se dieran cuenta Que existía La modificación genética De parte de Dios Por eso dice su palabra Que aún su bendición Visitará No es solo la maldición Su visitación Es por mil generaciones Su bendición Es primera, segunda, tercera Y cuarta generación Pero solo nos hemos concentrado En el castigo de Dios Para los desobedientes Es para la primera, la segunda La tercera y la cuarta generación Señoras y señores Si es real Que gente ha heredado Cosas malas Y maldición Pero no te quedes en eso Rompe y corta Toda maldición Y hoy día Párate dentro De tu línea sanguínea Y declara un cambio radical Sobre tus hijos Tus nietos Tus bisnietos Y que tus generaciones Sean generaciones de cambio Ponte de pie Dale más fuerte Los aplausos al Señor Por favor apláudele Con toda la fuerza De tu corazón Quiero invitarte Que levantes tus manos Delante del Señor Y que hoy día Puedas decir Señor Cambia todo en mi casa Cámbiame a mí Deja de pensar Y esperar que los demás Cambien Hoy día toma la decisión Y dile Señor Cámbiame a mí Cambia y modifica Mi genética Para que esa sea Traspasada A mi generación Él puede cambiarlo Absolutamente Todo por ti Él puede hacerlo Absolutamente todo Por eso levanta tus manos Y comienza a creer Que Él puede cambiarlo ¿Saben que yo no sé A cuántos de ustedes Quizás les dijeron Yo te conozco Nunca vas a cambiar Es más quizás le dijeron A tu esposa En presencia tuya Oye Si yo lo conozco Este Nunca va a cambiar Y quizás hasta te convencieron De niño Y hoy día te paras Con una autoridad Meio extraña Enfrente de tu esposa Enfrente de tus hijos Aún enfrente de tu pastor Y quizás dices Es que yo soy así Eso hoy día es tiempo De decir no Yo fui así Pero hoy decido cambiar Yo decido mirar al cielo Y decir Señor Yo necesito una alteración En mi genética Y yo no sé cuántos hoy día Levanta su mano Y repite en esta oración En fe Por amor a ti Por amor a tus hijos Por amor a tus nietos Por amor a tus nietos Un cambio radical y real En tu vida Y quiero que puedas orar Con una autoridad Y una desesperación Y quiero que en fe Visualices tus generaciones Pastor pero ni siquiera Tengo hijos Eso es solamente Momentáneo Pero háblale a tus generaciones Mujer Háblale a generaciones Que están en tu vientre Hombre Háblale a tus generaciones Que están aquí en tu lomo Generaciones de cambio Y propósito Con tus manos levantadas Dí conmigo Señor Jesús Hoy Hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo renuncio Yo renuncio A toda maldición A toda maldición Generacional Generacional Hoy día salto Hoy día salto La línea sanguínea La línea sanguínea Que viene de mis padres Que viene de mis padres De mis abuelos De mis abuelos Y de mis bisabuelos Y de mis bisabuelos Y hoy día Señor Hoy día Señor Recibo la nueva genética Recibo la nueva genética A través de tu sangre preciosa Y recibo la genética Del Padre Celestial Sobre mi vida Señor de aquí hacia atrás No puedo hacer cambios Pero de aquí hacia adelante Hoy me levanto Como un patriarca De una nueva generación Si lo hiciste con Raab Hazlo conmigo Señor Si lo hiciste con ella Si lo hiciste con ella Modifica mis generaciones Levanta a mis hijos Levanta a mis nietos Levanta a mis nietos Yo declaro Proclamo y profetizo Que lo que yo viví Lo que yo sufrí Mis generaciones No lo sufrirán Recibo una nueva genética Que impartiré Sobre mi generación Declaro que soy libre A causa de esta palabra Y en esta hora lo creo Con todo mi corazón Y lo profetizo Hoy comienza El primer día De los mejores años De mi vida Lo declaro En el nombre poderoso De Jesús Amén Aleluya Amén 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 Gracias por ver el video.